Bueno, entonces iniciemos hablando de las manifestaciones clínicas. La primera manifestación de la que tenemos que hablar es aquella que se puede observar en el sistema osteomuscular. Los músculos particularmente son sensibles a la hipercalemia y pueden manifestar debilidad muscular progresiva. La razón de esta debilidad muscular progresiva radica esencialmente en que las repolarizaciones son dependientes de un gradiente de concentración. Por lo tanto, para que el potasio pueda salir de las células, el medio extracelular tiene que tener concentraciones bajas de potasio. Entonces en una hipercalemia esas concentraciones de potasio están aumentadas, lo que hace que ese gradiente de concentración disminuya y por lo tanto el potasio no tienda a salir de los miocitos. Al quedarse atrapado el potasio en los miocitos, pues es una célula más excitable y que permanece más tiempo contraída sin que ésta pueda relajarse y tener una contracción muscular nuevamente normal. Esto se manifiesta clínicamente como debilidad muscular. Sin embargo, esta manifestación no es tan frecuente porque usualmente suelen aparecer primero las manifestaciones cardíacas. Las manifestaciones cardíacas radican esencialmente en anormalidades electrocardiográficas que van a ser causadas por arritmias generadas por la hipercalemia. Entonces, en la hipercalemia las anormalidades electrocardiográficas que más comúnmente podemos observar van a depender de la severidad de la hipercalemia. Así pues, cuando estamos ante una hipercalemia leve, en esos casos vamos a evidenciar ondas T picudas. Pero entonces eso nos tiene que hacer pensar primero en cómo se clasifica la hipercalemia en leve, moderada y severa. Entonces, haciendo spoiler rápidamente, una hipercalemia leve es aquella que está de 5.5 a 6.5 mil equivalentes por litro. Y su manifestación electrocardiográfica cardinal va a ser las ondas T hiperpicudas, como las podemos ver en este trazado. Posteriormente, en la hipercalemia moderada, lo que vamos a comenzar a ver son ondas P aplanadas, un intervalo PR prolongado, un QRS ancho y ondas T picudas. Pero entonces la hipercalemia moderada se define como un potasio sérico entre 6.5 a 8. Y como podemos evidenciar en este trazado electrocardiográfico, es como si imagináramos que el trazado electrocardiográfico es un acordeón cerrado y que en la hipercalemia moderada es como si ese trazado se abriera, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, las ondas T persisten hiperpicudas, un poco más anchas, el complejo QRS se ensancha, se aplana la onda P y el intervalo PR se prolonga. Entonces, literalmente, todo se está prolongando, ¿bien? Y finalmente, en la hipercalemia severa, ésta se caracteriza por un QRS ancho y una morfología sinusoidal. Entonces, ya se termina de ensanchar el trazado para que ya aparezca sencillamente como si fuese una onda sinusoidal. Y esto ocurre en valores superiores a 8.000 equivalentes por litro. ¿Listo? Entonces, esas son las manifestaciones clínicas y aquí es como se vería en ejemplos de trazados electrocardiográficos. Esto sería, por ejemplo, una hipercalemia leve, en donde podemos ver las ondas T picudas, ¿de acuerdo? Ahora una hipercalemia moderada, en donde podemos ver efectivamente el aplanamiento de la onda T, el ensanchamiento del QRS, la desaparición de la onda P, el ensanchamiento del intervalo PR y, finalmente, una hipercalemia severa en la que ya casi se está viendo literalmente el patrón sinusoidal, ¿bien? Entonces, así es como se aparecen las manifestaciones clínicas en la hipercalemia. Lo siguiente a estudiar, entonces, sería el diagnóstico. Parece obvio, pues porque el diagnóstico es si yo tengo más de 5.5 milimoles litro de potasio cérico. Pero recuerden que, particularmente con los trastornos electrolíticos, hay que ponerles apellidos. Apellidos según las clasificaciones de gravedad y de etiología. La gravedad ya la acabamos de ver brevemente, que hace referencia a leve, moderada y severa. Leve es de 5.5 a 6.5, moderada de 6.5 a 8 y grave mayor de 8. Y ahora, en cuanto a la etiología, radica en que nosotros podamos descubrir cuál es la causa que está detrás de la hipercalemia. Entonces, el proceso lógico que yo recomiendo que sigamos es el siguiente. Lo primero es confirmar, pues, que el potasio está por encima de 5 mil equivalentes litro. Esto con el fin de descartar posibles causas de pseudo-hipercalemia, como las que hablábamos de la venopunción o de la trombocitosis, que son causas que de pronto en la primera muestra me pueden mostrar una hipercalemia, pero si yo tomo otra, confirmo y verifico si sí o si no. Ahora, si lo que yo tengo es que efectivamente el potasio está elevado, ahora tratemos de descartar la categoría grande de mayor salida de potasio. Acordémonos de los medicamentos que podían inhibir la bomba sodio-potasio, de aquellos medicamentos que podían hacer que el transportador protón-potasio estuviera actuando para sacar potasios al medio extracelular. Acordémonos de los mecanismos de lisis celular. Entonces, si alguna de esas causas es compatible con la historia clínica del paciente, ok, probablemente esa sea la causa. Posteriormente, entonces, si sí, pues ya sabemos que el mecanismo es mayor salida de potasio de las células. Ahora, si no, lo que procedemos a hacer es tomar un sodio urinario. ¿Y por qué estamos pidiendo un sodio urinario? Para ello tenemos que recordar que cuando nosotros estábamos hablando del túbulo contorneado distal y del túbulo colector y que hay unas células en las cuales actúa particularmente una hormona que se llama la aldosterona. Esa aldosterona lo que facilita es la expresión de canales de sodio que reabsorben el sodio y de canales de potasio que lo excretan, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un sodio urinario que está aumentado, eso quiere decir que el sodio se está yendo por la orina y no se está reabsorbiendo hacia las células, probablemente porque haya una baja aldosterona y eso explica que el potasio no se excrete y haga que las concentraciones de potasio aumenten. Por lo tanto, un sodio urinario aumentado me tiene que hacer pensar qué puede hacer un hipoaldosteronismo. Pero si el sodio urinario no está aumentado, muy probablemente la etiología sea una disminución del volumen arterial efectivo, porque yo ya descarté las causas de mayor salida de potasio de las células, ahora sólo me queda una excreción renal de potasio disminuida. Y la excreción renal de potasio disminuida corresponde a una disminución del volumen arterial efectivo o a un hipoaldosteronismo. Entonces, la disminución del volumen arterial efectivo hace referencia a las causas como hipovolemia, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, que son causas en donde toda la sangre está atrapada en el lecho venoso y por lo tanto el volumen arterial efectivo está disminuido. Eso hace que el riñón le llegue menos sangre, menos plasma y que con ello el cuerpo se pueda deshacer de menos potasio porque la cantidad que se está filtrando en el riñón es menor. ¿De acuerdo? Es lo clásico que ocurre en las lesiones renales agudas. Ahora, si el sodio urinario sí está aumentado, pues ya sabemos que lo que estamos sospechando potencialmente es un hipoaldosteronismo. Entonces, hay que pedirle una aldosterona sérica. Si la aldosterona sérica no está disminuida, entonces eso quiere decir que, si bien parece un hipoaldosteronismo, no lo es. Es probablemente un pseudo-hipoaldosteronismo. Que las causas más frecuentes del pseudo-hipoaldosteronismo son el uso de medicamentos como la espironolactona o la epleronona que inhiben al receptor de mineralocorticoides, generando una especie de resistencia a la aldosterona y con ello generando la hipercalema. Pero si la aldosterona efectivamente sí está disminuida, tenemos que pedirle ahora una renina sérica, porque con eso podemos determinar si el hipoaldosteronismo es primario o es secundario. Entonces, si la renina no está disminuida, pues el problema está literalmente sólo en la producción de aldosterona. Entonces, probablemente el problema esté en la glándula suprarrenal o en medicamentos que estén inhibiendo, por ejemplo, a la enzima convertidora de angiotensina, que no va a permitir que se produzca la aldosterona en la glándula suprarrenal. Y si lo que tenemos es que la renina sí está disminuida, pues probablemente eso sea un hipoaldosteronismo secundario, debido a que en el riñón por alguna causa no se está produciendo renina y ese es el responsable de la caída de la aldosterona. Entonces, nefropatías por aines, nefropatías diabéticas que comprometan la producción de renina en el aparato yuxtaglomerular. ¿Listo? Pero es de esa forma uno puede abordar algorítmicamente las etiologías de la hipercalemia para descubrir cuál es potencialmente la causa. Y finalmente nos quedaría el tratamiento. Entonces, respecto al tratamiento, hay que categorizar a nuestros pacientes en tres posibles grupos. Aquellos que se encuentran en emergencia hipercalémica, aquellos que pueden beneficiarse de una terapia inmediata pero no emergente, es decir, de 6 a 12 horas, y aquellos pacientes en los que se puede hacer una terapia lenta. ¿Cuáles son los pacientes que se encuentran en emergencia hipercalémica? En esencia son aquellos que tienen manifestaciones clínicas de hipercalemia, llámese debilidad muscular o anormalidades electrocardiográficas, pacientes que tengan hipercalemia severa, es decir, por encima de 8.000 equivalentes litro, o aquellos que tengan hipercalemia moderada que además se acompañe de alguna de las siguientes manifestaciones. Manifestaciones clínicas, enfermedad renal crónica, ruptura de tejido marcada y continua, las etiologías del lisis celular, absorción continua de potasio como podría ocurrir en un sangrado gastrointestinal o una acidosis metabólica con anión gap normal significativa. Si ese es el caso, el paciente estaría en emergencia hipercalémica. Si no cumple con ninguna de las anteriores, pero cumple con que la causa de su hipercalemia, sea que hay una hemodiálisis fuera de horario, que es una causa muy frecuente, estaría en este grupo de terapia inmediata. Asimismo, una función renal comprometida de forma aguda también se encontraría en este grupo. Y por último, en aquellos pacientes que tienen hipercalemia y que deben ser llevados con prontitud a algún tipo de procedimiento quirúrgico, se desubica también en este grupo de terapia inmediata. Si el paciente no cumple ninguna de estas características, entonces muy probablemente lo que podemos utilizar es una terapia lenta, que es aquella que se utiliza en los pacientes que tienen o una hipercalemia leve o moderada sin síntomas, o una hipercalemia crónica, que en esencia suelen estar casi siempre juntos el uno con el otro. ¿Listo? Y así de esta forma caracterizamos el perfil de nuestro paciente para determinar las conductas de tratamiento. Entonces, en el paciente que está en emergencia hipercalémica, lo que vamos a hacer es ponerle un estabilizador de membrana, que va a ser en este caso el gluconato de calcio. Entonces, lo que pasa es que cuando hay una hipercalemia, precisamente el hecho de que aumente el potasio en el medio extracelular hace que el potasio intracelular le quede difícil salir, lo que hablábamos en el problema de debilidad muscular. Entonces, eso lo que hace es que el potencial umbral de los miocardiocitos, especialmente, se aumenta y lo hace más susceptible a arritmias. El gluconato de calcio sirve para que ese potencial umbral pueda disminuir y de esa forma podamos evitar que el corazón vaya a entrar en arritmia. El problema es que el estabilizador de membrana no afecta al potasio, es decir, no elimina potasio. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar un medicamento que nos permita redistribuir el potasio como la insulina, que lo que va a hacer es facilitar la entrada de potasio desde el medio extracelular al medio intracelular, y para ello le vamos a dar un bolo de 10 unidades de insulina regular y 50 mililitros de dextrose al 50%, con una posterior infusión de 50-75 cc por hora, lo que llamamos la solución polarizante. Y por último, tenemos que darle una estrategia que nos permita verdaderamente deshacernos del potasio. En este caso lo podemos hacer a través de la vía renal y a través de la vía gastrointestinal. Entonces, la vía renal se logra a partir de la furosemida, que al inhibir el transportador 2-clorosodio-potasio, va a hacer que el potasio no se reabsorba y se pierda por la orina. Y el patiromer es un medicamento que es un intercambiador gastrointestinal que facilita la eliminación del potasio. Entonces, este grupo, este cóctel de medicamentos, va a ser lo que tenemos que utilizar en los pacientes con emergencia hipercalémica. Si lo que tenemos es un paciente del perfil de terapia inmediata, pues aquí el tratamiento va a ser muy orientado hacia la causa. Si lo que tiene es una hemodiálisis fuera de horario o una función renal comprometida con criterios de hemodiálisis, pues esa va a ser la solución para su hipercalemia. ¿De acuerdo? Pero si lo que tenemos es que optimizarlo para un procedimiento quirúrgico, el patiromer, que es el intercambiador gastrointestinal, es muy útil en estos pacientes. Muchas veces está escrito en las historias clínicas como resinas de intercambio. Se usan mucho en este tipo de pacientes. Y por último, para la terapia lenta, en estos pacientes definitivamente el tratamiento debe ser etiológico. Entonces, si yo ya identifiqué cuál es la causa, pues debo darle tratamiento a ella y adicionalmente debo apoyarme en la modificación de la dieta haciendo una restricción del consumo de potasio para que de esa forma los valores tiendan a bajar progresivamente. Pero mientras el paciente no esté en terapia inmediata o en emergencia hipercalémica, no hay que hacer medidas adicionales. Y de esa forma entonces completamos esta serie de videos de potasio que había quedado inconclusa y que hasta el día de hoy pues logramos completar. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá.